Los videos son una excelente manera de involucrar a su audiencia en los canales sociales. No solo se gasta más de un tercio de todas las actividades en línea viendo videos, muchas plataformas también priorizan el video en sus algoritmos de listado, lo que resulta en un mejor alcance orgánico que otros tipos de contenido. Cada red social tiene una audiencia única, por lo que debes optimizar los videos que compartes para reflejar eso. Al decidir qué tipo de videos crear, siempre pregúntese ¿Para quién estoy haciendo este video y por qué la gente querrá compartirlo? Si no puede pensar en una respuesta convincente a la pregunta, intente generar ideas para videos que sean más valiosos y entretenidos. También querrá mantener el mensaje de su video simple y apelar a emociones positivas como inspiración e iluminación. Al grabar video, es ideal grabar en HD, con un trípode para garantizar que su video sea estable, nítido y profesional. Si elige grabar con un teléfono inteligente, también hay trípodes y accesorios disponibles específicamente para dispositivos móviles. La mala calidad del sonido puede ser un factor decisivo para el video. Si su grabación suena, invierta en un micrófono externo que se pueda sujetar directamente a la ropa de los sujetos, o un micrófono de escopeta más grande que se pueda sostener fuera del encuadre sobre sus sujetos. Sonido o no hay sonido, una cosa de la que no puede escapar es la importancia de una buena iluminación. El video requiere más luz que las imágenes fijas, y los videos con poca luz se verán granulados y de baja calidad. Se puede usar iluminación natural, siempre que tenga acceso a un lugar con mucha luz natural, pero recuerde que usar luz natural siempre es un riesgo, ya que el clima puede hacer que la iluminación cambie rápidamente. Si el video social es algo que su organización perseguirá a largo plazo, invierta en algunos equipos de iluminación para mantener sus videos brillantes y uniformemente iluminados. Al iluminar sus sujetos, la iluminación uniforme es clave. Una práctica recomendada simple es colocar dos luces al frente y a cada lado del sujeto. Cuando grabe un video, tenga en cuenta la plataforma final. Cada plataforma tiene una dimensión óptima y el tamaño de archivo máximo que permiten, así que asegúrese de familiarizarse con estos requisitos de antemano. Por lo general, querrá filmar en modo horizontal, sin embargo, si está creando contenido para plataformas como las historias de Instagram o Snapchat, filme en modo vertical para que todo en el marco sea visible cuando se publique. También es una buena práctica grabar su video desde diferentes ángulos y grabar algunas secuencias adicionales, como primeros planos o tomas de productos. Durante la fase de edición, este metraje adicional proporciona más opciones para crear una pieza atractiva. Hay muchos programas de edición gratuitos excelentes, como iMovie o Windows Movie Maker, que le permitirán unir clips fácilmente, agregar transiciones interesantes, música de fondo y títulos atractivos. O lleve su juego de edición al siguiente nivel invirtiendo en herramientas profesionales como Final Cut Pro o Adobe Premiere para crear contenido que sea aún más dinámico. Tenga en cuenta que los espectadores pueden ver su video sin sonido, especialmente en Facebook, donde la popularidad del video silencioso está aumentando. Al editar, considere agregar subtítulos o texto descriptivo a sus videos. Con los videos sociales, a menudo es mejor mantener las cosas breves y sencillas. Si bien los videos más largos pueden funcionar bien en plataformas como YouTube o al filmar contenido en vivo, la mayoría de las redes prefieren videos más cortos. Twitter limita los videos a 140 segundos, Instagram a los 60 segundos y Snapchat en tan solo 10 segundos. Piense en formas creativas de trabajar dentro de estas limitaciones. A veces, los videos de marca más poderosos pueden tener solo unos segundos de duración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!